Nunca pude olvidarte, bonita, jamás lo he logrado Aunque ya estés viviendo con otro, nunca te he olvidado Fueron cuantas las tardes preciosas que estuviste a mi lado Jamás nunca te voy a olvidar, como te he llorado Tal vez tú no te acuerdas del rancho del pobre campesino Que podría dar la vida por ti, por lo tanto que te quiso Que a ti fuiste toda su ilusión, pasado bonito Este pobre ranchero no pudo echarte a los libros Ay, jamás te voy a olvidar, te voy a olvidar Siempre, siempre te voy a querer Bonita mujer Efraín Toledo, el rey del sentimiento ranchero Puro tierra caliente El mismo cantinero me dice Ya váyase mi amigo Y yo solo, solo le contesto, no se amarlo conmigo Déjeme siquiera soñar que ella está conmigo Por favor, por favor, tenga compasión Por favor, tenga compasión, que es un pobre mendigo Ay, jamás te voy a olvidar Te voy a olvidar Siempre, siempre te voy a querer Bonita mujer Y yo solo, solo le contesto, no se amarlo conmigo Quiero tener que ir a la vida por ti, por lo tanto que te voy a querer Gracias por ver el video